Quiero dar un dato muy importante. En este momento, el 2,7 millones de personas, casi un 13% de los cotizantes, son personas extranjeras que aportan a nuestro país. Que aportan a nuestro país. Y así es que, desde luego, no voy a permitir ningún discurso que intente vincular la migración a aspectos negativos.